Yeah, Mave en la casa, Jetto en el motherfucker beat, primer round Buscándome la plata, buscándome el billete, sin armas en mis manos Soy quien lo somete, me apodero de las cuentas y de los bancos Aunque hubo más plata en la pista, caminando me desplazo En carro CBR, Wemmy York, también callado Los negocios se desbordan, sospechan mis acciones Pero me muevo sigiloso y callando a los bocones No hay evidencia en mi contra, solo billetes que me esperan como alfombra No acepto cheques, lo mío en efectivo, soy amante del dinero Y si despide el tuyo, lo hago mío Gastar un poco de billete, me entretiene, no te pides Pero sé que ni pa' el desayuno tienes Me vacilo las tarjetas y las pacas en maletas Me vacilo mi reloj de camisa, manga larga, eso sí Con mi Jordan retro burda de boleta, no soy narco pero tengo mis caletas El billete es mi objetivo, la meta es hacerme millonario mientras siga vivo El billete ya está hecho, solo hay que buscarlo Haz todo lo que puedas, hasta encontrarlo El billete ya está hecho, solo hay que buscarlo Reúne que no alcance la vida pa' gastarlo El billete ya está hecho, solo hay que buscarlo a todo lo que pueda Hasta encontrarlo, el billete ya está hecho, solo hay que buscarlo Reúne que no alcance la vida para gastarlo Los billetes, haces lo que quieras, el juego se mueve a tu manera Si eres ampa, la libertad la paga la chequera Sales del barrio o una casa en la fradera Eso sí, te llueven falsos y rameras Como dijo, fíjate rico o muere en el intento Dicen que el dinero es malo y no lo entiendo Lo único malo del dinero es no tenerlo Dicen que no es todo, pero como ayuda Todos quieren su paquete 100 y no cabe duda Lucharé hasta tener pa' derrocharlo Casa, carro, moto, joya, el billete se hizo pa' gastarlo Cómprate el carro de tu sueño mientras yo me pido un Lamborghini Hacer fiesta en un yate, las mujeres en bikini Desforchando el oro líquido, tener para viajar el mundo entero como mínimo Que no importe la cuenta, que sobre el efectivo y las tarjetas lo que quiero es disfrutar con los míos Olvidarme de los míos, amanecer en mi cama relajado y no tener que madrugar Pa' trabajar en un huevo y puta mal parío Ya que el negocio es mío, el negocio es mío El billete ya está hecho, solo hay que buscarlo Haz todo lo que puedas hasta encontrarlo El billete ya está hecho, solo hay que buscarlo Reúne que no alcance la vida pa' gastarlo Abran la cartera y páguenme lo mío Motherfucker made en la casa Run, hundred pieces